de Olancho. En repetidas ocasiones han asaltado una joyería. ¿Qué ha ocurrido en este lugar? En esta ocasión, Ninrod, Jonathan Rubid, ¿Usted tiene más detalles? Así es, licenciado, muy buenas tardes, lamentablemente la ola de violencia que afecta al departamento de Olancho, hoy pues ha sido asaltada en esta hora, en horas de la tarde, una joyería, de joyería, indica para ser específico, esta joyería ya lleva varios asaltos, ya aproximadamente cinco veces la tía pasada, hoy de la tarde, llegaron con mando armada, y pues intentaron asaltar esta joyería, y le dispararon al propietario, Gonzelio Núñez, de aproximadamente unos sesenta y cinco años de edad, Gonzelio Núñez recibió una herida de barrio, pero que gracias al señor, pues no le tocó órdenos internos de esta herida, fue trasladado hasta el hospital San Francisco para ponerlo someter quirúrgicamente. El atraco se perpetuó precisamente en el centro de la ciudad de Catacama. Bien, gracias, Nimrod, de inmediato.